Su especialidad es hurtar en tiendas y bodegas, 39, 39 intervenciones, son su hoja de vida. Este es el historial del Lolo, el más famoso tendero que se apropia de lo que encuentra a su paso en zonas comerciales de Barranco y Surco y que junto a otros se hace de las suyas, porque sus víctimas no lo denuncian y porque el poder judicial no hace cumplir la pena por reincidencia. En estos momentos se mandó el de la fuente con las palmas, se están terminando justamente a unos menores de edad. Otra vez, caceritos. Ya los conocemos, son los mismos de siempre, la policía los atrapa y alguien les abre la puerta. Son los tenderos que en tiempos de crisis salen de cacería, saben que por montos inferiores no irán presos, pero la reincidencia es una burla con letras mayúsculas. No se puede estar dando horas hombre en un desgaste total como es en el caso de Serenazgo, recursos humanos, recursos logísticos, de Serenazgo, de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial. En la lucha contra los robos menores, Barranco alzó su voz de protesta y le dice no a los tenderos y en este mismo tono le dijo al Poder Judicial háganse cargo. Este es un recuento de lo que sus cámaras captaron las últimas semanas. La habitualidad de la resistencia debe ser sancionada. Lo llaman Lolo, 43 años y su vida es un verdadero récord delictivo. Luis Humberto Salazar Romero es el tendero más famoso de Barranco. Desde 2016 a la fecha cuenta con 39 incidencias policiales y si un juez se lo permite al no aplicar sanción por reincidencia, esto sería solo el comienzo. Este es una persona que recurrentemente viene cometiendo fichurías, hurto simple, hurto agravado en la posición de aquí de Barranco. Ha sido puesto a disposición de la comisaría y es el caso que luego de ello, de hacer las investigaciones correspondientes, va a la fiscalía, va al juez correspondiente y finalmente le otorga la libertad. Aquí vemos a Lolo en acción. Llega a la zona de congelados de una tienda, toma un producto, lo abre y consume. Es rápido, siempre escondido entre estantes. Con Tezcaro va por el segundo. No todo lo que sustrae es por hambre. En otras intervenciones se leyó entre sus prendas champús, cremas y un lector de código de barras. Sabe lo que hace, porque es una persona que no realiza el robo, o sea, con violencia a la persona, sino con violencia del hurto, ¿no? O sea, se apodere legítimamente este del bien. Desplazamos unidades personales, el enal horas hombre, así como a la policía, horas hombre, a este sujeto, la fiscalía, se le otorga el juez. Y sin embargo, este señor vuelve a salir. Otra andanza de Lolo quedó registrada en una tienda de productos para el cuidado personal. Vestido con polera ancha para esconder lo que pueda y gorra, para no ser identificado, se mueve por el local. Va directo a los productos en vitrina. Una trabajadora se percata de su modus operandi. Ella evita el intercambio de palabras y lo echa. Cuando vemos su actitud o intención de aquí ingresar, inmediatamente enviamos a un efectivo justamente de Serenago, coordinamos inmediatamente con la comisaría del sector para proceder a su intervención. No solamente comete ilícitos penales en la jurisdicción de Barranco, sino también lo hace en la jurisdicción de Surco. Lo que pasa en Barranco no siempre queda en Barranco. También ha sido visto merodeando por Surco. No hay puerta abierta que se salve, ni paredes hasta que algún vecino lo descubra. ¿Qué te ha sacado? ¿Un teléfono o qué más? No, 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 por acá. ¿Y qué más te ha sacado? ¿Qué más? ¿No te ha sacado el álbum? No, no, no. ¿Pero sí te ha asistido ahí en esa casa? La puerta abierta. Ah, la puerta está abierta. Es importante que los jueces vean con atención este caso en particular, así como habrán en otros distritos probablemente. Sin sanción a la reincidencia, imaginen una infracción en manos de un menor. Mismo congelador, misma tienda, distintos tenderos. Uno coge algunos productos, un empleado identifica al segundo. Por temor a ser atacada, lo deja ir. Aquí lo vemos minutos antes. Uno toma la delantera y cruza la pista. Tras él va su cómplice. Está preparado con una bolsa. Cuatro tenderos fueron intervenidos en inmediaciones del Estadio Chipoco, uno de ellos menor de edad. Sí, sí, todo representante del local. Avanza, todo es el otro. En mochilas llevaban refrescos, energizantes y alimentos. En plena entrevista, otro grupo de menores hacía de las suyas. Y en esas circunstancias, el asesino intervenido ha sido reportado a la central de operaciones y hemos inmediatamente desplazado a personal de serenazgo para su intervención. La cereza del pastel la tuvo esta cámara en una panadería. Este sujeto no solo se llevó pequeñas cosas en el bolsillo. Arma en mano, vació la caja con las ventas del día. Y aquí hay conocidos como el húngaro, el español, el sudafricano, que también ingresan a estos establecimientos de venta de productos y cometen un húngaro famélico, que justamente es apropiarse de estos productos comestibles para su sufruto. Entre tenderos y rateros quedó también una huida como película de acción. Cae la tarde en la bajada de baños. Alguien escapa a prisa. No va con las manos vacías. Intrépido, trepa barandas y baja por el acantilado. En la playa Los Yuyos, una cámara lo sigue. Quiere llegar a Chorrillos. La acción inmediata del serenazgo neutraliza su escape. La única forma de acabar con la delincuencia es que todos pongan de su parte. Señores jueces, si 39 incidencias no son nada, es complicidad. Señores empresarios, aprendan a denunciar. En tiempos difíciles, a nadie le sobra la plata.